Música Estamos en la etapa de la Ecomarcha de Colocistas en Acción. Hemos empezado esta mañana en Cistierna. Yo personalmente he empezado desayunando batatas con ariales y rabo en el bar New Holly de Cistierna. Estaba riquísimo. Y después de ese pedazo de desayuno hemos arrancado la etapa, que no era una etapa muy larga, aunque sí que tenía algunas subiditas y bajaditas. Hemos llegado a Guardo. De Guardo nos hemos acercado a Muñeca a ver una mina a cielo abierto que está todavía sin restaurar, a pesar de las reclamaciones de los vecinos y de las vecinas. Allí nos lo han explicado. No a la mina, sí a la vida. Y hemos terminado en Belilla del Río Carrión, donde hemos celebrado una asamblea muy interesante. Música Música Música